¡Hola! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un haul y lamentablemente no pudo ser un unboxing porque traté de hacerlo, pero no me salió. Y además tengo la oportunidad de mostrarles algunas cositas que adquirí antes y que son de la misma marca también, que es de BH Cosmetics. Así que si les interesa ver cuáles son las cositas que compré, las invito a que sigan viendo el video. Voy a partir con las primeras cosas que adquirí y lo primero va a ser esta paleta de acá, que es de Chan Exo. La he estado probando, así que les puedo dar más o menos mi opinión respecto de esta paleta. Y si quieren una revisión, por favor, me lo escriben para saberlo, porque traté de hacer una revisión, pero no me gustó cómo quedó, así que finalmente terminé borrando los clips. Y esta paletita trae por un lado nueve sombras, como pueden ver acá. La verdad es que me gustan bastante los colores. A mí es que me gustan los brillos en esta paleta en particular. Prefiero los mates, que son estos de acá, este de acá. Ese de acá no me gusta mucho, la verdad, ese tono oscuro, porque aparenta ser un negro, pero al aplicarlo no queda tan negro, entonces como que... Y por el otro lado, esta paleta trae nueve labiales verdes. La verdad es que a mí no me gustan mucho las paletas de labiales, no consigo mucho en ellas porque siento que no pigmentan tan bien. Pero esta paleta en particular me sorprendió bastante porque los colores pigmentan bastante, bastante bien. Lo que estoy amando actualmente y que también lo adquirí hace bastante tiempo, son estos rubores de BH Cosmetics. Son rubores que se ven bastante naturales. Uno es más rosita que el otro. Este es más anaranjado y este es más tirando a rosa. Como vamos por orden, les voy a mostrar lo que pedí. Que en realidad esto lo había encargado para una chica y por esas cosas de la vida, al final no se quedó con la paleta. Y yo creo que el destino definitivamente quería que yo me quedara con esta paleta y es la paleta de Carly Bible. Pero la segunda edición que sacó, porque la otra es más pequeña, es como la mitad de esto. Y la verdad es que la vi y quedé maravillada. Trae su plástico protector. Trae un espejo bastante grande, como pueden ver. Y trae todas estas sombras de aquí y los de aquí abajo son iluminadores. Y con la cantidad de colores que trae esta paleta, siento que es muy versátil. Se pueden hacer muchos looks con esta paleta. Yo ya la he estado utilizando y estoy encantada con ella. De verdad, la amo. Y junto con eso, discúlpenme mis uñas si se alcanzan a ver en la cámara, están súper feas. Pero junto con esa paleta, me pedí este pigmento. Que al parecer es uno de los más brillantes que tiene BH Cosmetics. Y me encantó. O sea, me quedé impactada. Lo ando trayendo en este momento puesto, para que ustedes lo vean. No sé si se logra apreciar o no, pero no importa. Porque yo les voy a poner los swatches. Después cuando veamos los otros, porque tengo más pigmentos ahí. Pero quería mostrárselos por orden. Que este, de verdad, es mi favorito de todos. Me encantó. Me costó 4 dólares. Y estaba con descuento, porque creo que salen 6 dólares con 99. O algo así, o 7 dólares. Ahora sí les voy a mostrar lo que venía en el último pedido que hice. Y es estas borlas. Esta es súper grande. O sea, yo compré estas pequeñitas porque tenía pensado ponérmelas en la parte de acá para maquillaje. Y no correr el maquillaje. Porque muchas veces nos ensuciamos las manos con el mismo maquillaje. Y si apoyamos la mano directamente, podemos marchar o podemos correr el trabajo que hicimos debajo. Entonces siento que parece súper cómodo. Y compré esta, por si estas eran demasiado pequeñas. Pensando que este era un tamaño mediano. Pero no es gigante, vean. Ah, y creo que esas me salieron como 2 dólares cada paquete. Así que encuentro que está súper bien el precio. Lo que sigue es este corrector. Y se lo voy a mostrar porque si no se me va a terminar dando vuelta. Porque se me perdió la tapa, no sé dónde la dejé. Trae 10 gramos. Pero no sé si realmente trae los 10 gramos. Porque la primera vez que lo utilicé, tuve que apretarlo mucho para que saliera producto. Pero siento que funciona súper súper bien. Nunca había probado un corrector que cubriera lo suficiente y que fuera lo suficientemente ligero. Este tiene las dos cosas. Cubre bastante bien y se puede ir trabajando. Y además queda ese acabado natural. No se ve, ni se siente tampoco pesado. No se te agrieta todo el área de la ojera. Así que en serio, es un muy buen producto. Lo que sí, yo creo que igual hay que jugar un poco a chuntarle a tu tono. Porque al no tener los productos así como frente a frente, es difícil a veces acertar en el tono. Lo que sigue es esta paleta de aquí. Que boté la caja porque mi gato me la ensució. Venía en una cajita negra. Que viene, de hecho, esta misma imagen. Así lo mismo que ustedes están viendo acá, pero en la caja negra. Y es una paleta de 28 colores. Son todos mates. Y lo único que no me gusta de esta paleta, es que me cuesta mucho abrirla. No la puedo abrir. De hecho, si intentan abrirlo con sus uñas, olvidenlo porque van a perder sus uñas. Lo voy a abrir con esta pinza. Ya. Ahí logré abrirlo. Y viene con este papelito también, al igual que la otra paleta. Y vean, los colores encuentro que son preciosos. Me costó 12 dólares, si no me equivoco. Y muchas veces están con descuento. A veces están con 2x1 en la página. Así que como que por 12 dólares, te puedes llevar 2 de esta. Aunque sí, para todos los productos tienes que pagar envío. Aunque estén 2x, siempre se paga el envío de todos los productos que lleves. He estado probando esta paleta y varios tonos. Algunos pigmentan más que otros. Siento que los tonos neutros. Por ejemplo, estos de acá, que los he estado usando esos 3. Funcionan bastante bien. Los he utilizado para looks más neutrales, obviamente. No es una cosa extraordinaria de otro mundo. Yo la verdad me compré esta paleta para unirla al Duraline de Inglot. Y poder hacer delineados de colores. Básicamente por eso me compré una paleta tan económica y de colores. Esto no es que no pigmentan muy bien. O que tienden a caerse bastante. Con caerse me refiero a que tú lo aplicas. Y en algunas partes queda como más concentrado el color. Y en otras partes como que el producto no se queda. Tú pasas la brocha y el color se va. Igual ustedes tienen que considerar que a veces uno prueba productos. Que son de una calidad bastante mayor. Entonces al probar ya productos que no pigmentan tan bien. Se nota mucho la diferencia. No es que yo esté diciendo que esta es una mala paleta. Simplemente que la pigmentación no es tan buena como en otras paletas. No es una pigmentación tan pareja. Yo vi revisiones antes de comprarla. Entonces sabía lo que me esperaba. Así que ojo con eso. Si es que ustedes piensan comprar esta paleta. Vean varias revisiones. Si ustedes quieren que yo les haga una revisión específica de esta paleta. Me lo dicen. Y yo les voy a hacer una revisión. Lo que sigue es esta mini paletita. Que venía de regalo. Y trae bastantes sombras. Son 16 colores. Y vean. Es así. Lo que me gustó es que trae su espejito. Y como venía de regalo. No puedo ser como súper exigente. Cierto. Me salió gratis. Y creo que esta paleta no la tienen a la venta en la página. Yo la estuve probando un par de días. Y la verdad es que no me gustó mucho. Debo decirlo. Lo utilicé con el primer de Urban Decay. En el tono Eden. Y aún así cuando llegaba a mi casa. Me veía el maquillaje. Y como que estaba todo... No se notaba lo que me había hecho en los párpados. Y ahora sí. Por último. Vienen los pigmentos. Que de verdad me encantaron. Vienen en estas cajitas así. Preciosas. Ya les mostré uno. Pero no les había mostrado la cajita. Y es esta. Así. Bella, bella, bella. Les voy a estar por supuesto mostrando un clip. Con todos los swatches. Siento que son bellísimos. Preciosos. Pero. Ninguno de estos 6 que compré. Es tan bello. Como el primero que me había comprado. Porque ese es súper brillante. Y cuando yo compré estos últimos 6. Estaban a 2 dólares. Y yo dije. No. Tengo que aprovechar. Porque como ya había probado el otro. Y dije. Están buenos. Y me encantó tanto. Que seguro que esos también me encantan. Y ya eso sería todo por el video de hoy. Esas fueron todas las compras que hice. Estoy esperando 2 paquetes. Uno que pedí antes que este. Y otro que pedí después. Porque habían como 2 por 1 y todo eso. Y quería como armarme implementos. Para poder dar mis clases de automaquillaje. Que eso era lo otro que les quería informar. Y es que voy a estar dando clases de automaquillaje. Aquí en la ciudad de Viña del Mar. Voy a estar realizando las clases en mi domicilio. O bien a domicilio. Si quieren consultarme precios y todas esas cosas. Me mandan un mail. Mi mail lo voy a dejar en la cajita de descripción. O me pueden hablar por Instagram también. Y yo les voy a mandar toda toda la información. Que ese fue el momento informativo de hoy. Espero que de verdad les haya gustado el video. Que le den me gusta si les gustó. Y que se suscriban. Para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Y recuerden también que tengo en Instagram. Para que se pasen por ahí a copuchar. Y ahí también me pueden hacer sus consultas. Y así nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!